Bueno, aquí tenemos el unboxing del nuevo Zelda que en teoría salía el viernes pero me he podido agenciar con él hoy, miércoles 20 Nada, lo primero quería enseñaros el detalle del cofrecito del Zelda, escuchad atentamente Un detallazo que tiene el juego de Zelda, el logotipo de abajo lo escuchamos de nuevo, me ha gustado Y bueno, dicho esto, vamos a lo importante que es el juego Como podéis ver, ni he roto el plastiquito para quitarle la magia del momento Vamos a mover un poquito el iPad para colocarlo mejor Voy a ver el juego Y lo primero que nos encontramos Es, obviamente, el papelito del club Nintendo Y el jueguecito Así es, señoras y señores El cartuchito del nuevo Zelda Te vienen también Pues las instrucciones en En inglés y en distintos idiomas Porque por aquí veo Que imagino que sea griego o algo así También te vienen para decirte Mmm, qué bonita es La consola 3DS XL Y también te viene Por más publicidad de la 3DS Información importante, garantía y demás Y como podemos ver por detrás Pues tienen papelito Que vamos a ver si lo podemos sacar Para que lo veáis Mira La portada Y Es cubrir el arte de viajar entre mundos Con Una de las habilidades Que es convertirte en pintura a la pared Más importante Del juego Obviamente por detrás Más de lo mismo Con la portadita Y nada Esto es Prácticamente todo Perdón Que no me hago mucho con el iPad Espero que os guste El jueguecito Y nada Si os gusta Pondadle al me gusta Del vídeo Venga, un saludo